Hoy quiero referirme a las peticiones urgentes, yo les llamo humanitarias, del Papa Francisco. Es que mientras avanzamos en el itinario que nos propone la celebración del sínodo, el Papa nos sorprende con un videomensaje dirigido a los movimientos populares, a los que califica de poetas sociales y les agradece haber vivido durante la COVID como propio el dolor de los demás. Un mensaje que envenvale la pena leer entero por la valentía que suponen las peticiones urgentes que contiene y que se orientan hacia una renovación a fondo de aspectos clave de nuestra sociedad de hoy. El estilo, podréis verlo, es de petición, pero una petición realizada en nombre de Dios. Presento ahora una lista para que al menos tengamos noticia de ellas y hagamos nuestra su intención. El Papa pide a los laboratorios que tengan un gesto de humanidad y permitan que cada país, cada pueblo, cada ser humano tenga acceso a las vacunas. El Papa pide a los grupos financieros que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y que les sean condonadas las deudas tantas veces contraídas contra los intereses de los propios pueblos. Él pide a las grandes corporaciones extractivas, mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agronegocios, que dejen de destruir los bosques, los humedales y las montañas, que dejen de contaminar los ríos y mares y dejen de intoxicar a los pueblos y alimentos. Pide a las grandes corporaciones alimentarias que dejen de imponer los monopolios de producción y de distribución que hinchan los precios. Pide a los fabricantes y traficantes de armas que cesen totalmente en su actividad que fomenta la violencia y la guerra. Él pide a los gigantes de la tecnología que dejen de explotar la fragilidad humana para obtener ellos ganancias sin considerar cómo aumentan los discursos del odio, el groaning, las fake news, las teorías conspirativas, la manipulación política. Pide a los gigantes de las telecomunicaciones que liberen el acceso a los contenidos educativos y al intercambio con los maestros por internet para que los niños pobres puedan educarse en contextos de cuarentena. El Papa pide a los medios de comunicación que acaben con la lógica de la posverdad, que acaben con la desinformación, que acaben con la difamación, la calumnia y que acaben con la fascinación enfermiza por el escándalo y la suciedad y que contribuyan a la fraternidad humana y a la empatía con los más vulnerables. Añade aún, junto a los pobres de la tierra, una petición a los gobiernos en general y a los políticos de todos los partidos, y les dice que representen a sus pueblos y que trabajen por el bien común. Que tengan el coraje de mirar a los ojos de la gente y tengan el valor de saber que el bien del pueblo es mucho más que un consenso entre las partes. Finalmente, pide a los líderes religiosos que nunca usen el nombre de Dios para fomentar guerras y golpes de Estado. Puestos al lado de los pueblos, de los trabajadores, tenemos que extender puentes de amor para que la voz de la periferia, con sus lamentos, pero también con su canto y su alegría, no provoque sino empatía con el resto de la sociedad. Creo que el Papa Francisco, con estas peticiones, nos invita a tener claras las prioridades del Evangelio y, por tanto, nos llama a una conversión personal y social.